Buenas tardes. Hoy hicimos unos cambios de organización de temas, así el viernes podemos presentar lo que sería el primer trabajo integrador o el primer trabajo entregable de los que forman parte de la evaluación del curso. Así que para que tengan una herramienta adicional de trabajo para encarar ese STP integrador, hoy vamos a dar base de datos no SQL, que es un tema que entra dentro de lo que sería integración de datos, en lo que es el proceso de KDD, entra dentro de la parte de integración y nosotros vamos a usar algunas herramientas de NoSQL para trabajar en la parte de preprocesamiento de datos, integración y tratar de armar algunos pipelines de data mining que queden un poco más interesantes y más parecidos a lo que algunos desafíos del mundo real. Entonces, para empezar, hoy vamos a ver este tema de base de datos no SQL, que tiene que ver un poco con el contexto que se viene arrastrando en los últimos años del desafío de gestionar datos que dejaron de ser solamente datos tabulares para convertirse de alguna manera en datos súper heterogéneos que son muy cambiantes, tanto en sus formatos, en los formatos en los formatos en que se presentan como en las opciones que tenemos para hacer una buena gestión de esos datos, también con la velocidad con la que llegan, los volúmenes que se manejan y los diferentes requerimientos que estos datos tienen en relación a cuál es la caducidad de esos datos, de todo lo que recibo cuánto es tan importante o qué tipo de estructura tienen y muchas veces estos desafíos de tratar de contemplar o de diseñar almacenamientos para datos que no tienen una estructura conocida o no los puedo asociar de una forma directa a una gestión, como venimos trabajando con una base de datos relacional, sino que en esos modelos fuertemente estructurados no encajan o las soluciones a las que puedo arribar no son las mejores, sí, tengo que andar generando parches de ese modelo de datos. Entonces, también, eso por un lado. Por otro, también tenemos algunos desafíos en cuanto a la capacidad de nuestros sistemas de poder dar respuestas a problemas que requieren una capacidad de respuesta que conforme yo pueda o disponga de capacidad de procesamiento, mis soluciones sigan respondiendo de la misma manera. Este desafío recibe el nombre de escalabilidad, que sería la relación que hay entre la cantidad de procesadores que yo destino a una tarea y la capacidad que tiene mi aplicación de continuar siendo performante conforme yo agrego núcleos. Cuando llego a una, si mi aplicación llega a una cota de cantidad de procesamientos, de procesadores que hacen que siga mejorando su performance conforme yo incorporo procesadores, o incorporo a los servidores, esa aplicación deja de ser escalable linealmente y se convierte en algo que no escala, digamos, que tiene una cota, empieza a tener una meseta y empieza a decrecer la performance o directamente llego a una cota donde por más que agregue procesadores, acá una regla de tres simple, acá no funciona si mi sistema no es escalable. Es importante el concepto de escalabilidad, en las bases de datos no SQL, porque generalmente están orientadas a dar respuestas a problemas donde las bases de datos salen de un solo nodo de procesamiento para pasar a formar parte de sistemas que actúan de manera distribuida. No vamos a profundizar demasiado en esto, pero es importante que tengan ese concepto. Dentro de escalabilidad después hay un gran abanico de posibilidades donde vamos a poder pensar en si escalamos verticalmente, es decir, dentro del mismo hardware, yo incorporo, podría pensar en que se aumenta la cantidad de procesadores que tengo de ese hardware, pero siempre en el mismo fierro, digamos, incorporaría servidores y mi aplicación escala verticalmente, es decir, sigue funcionando conforme yo le agrego núcleos. Ahora, yo podría pensar en un esquema distribuido de clúster donde mi aplicación escala horizontalmente, se llama, donde hay una red de por medio, una red de datos, y mis procesos están conectados a través de esa red de datos, están débilmente acoplados, no comparten memoria, bueno, hay un montón de cuestiones ahí, que hacen que no todas las bases de datos puedan responder a una escalabilidad horizontal, es decir, que puedan seguir conectadas y seguir funcionando cuando uno de los nodos se cae, entonces, las bases de datos no SQL tienen una de las características especiales que tienen, es esa, que pueden escalar o son capaces de escalar horizontalmente. Pero yendo al punto importante de la clase de hoy, nosotros estamos definiendo recién qué es una base de datos no SQL, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con no SQL? Y una definición bastante general es que cuando hablamos de no SQL, nos referimos a un conjunto de conceptos que permiten el procesamiento rápido, de manera eficiente, de un conjunto de datos poniendo el foco en la performance, con fiabilidad y agilidad. Un poco esto también tiene que ver con los motores de base de datos tradicionales, con los que la mayoría hemos trabajado en toda nuestra carrera. Pero hay algunas, uno puede definir, en principio, lo que sería el concepto de no SQL, quizás a partir de tratar de identificar algunas componentes claves de las bases de datos no SQL, porque en líneas generales uno puede pensar que la definición de no SQL engloba también a la de los motores de base de datos tradicionales. Entonces, una de las cosas claves del no SQL es que es libre de esquemas. ¿Qué significa esto? Que uno, en muchos casos, puede definir ad hoc una estructura de datos conforme van llegando esos datos, sin tener que pensar en diseños y definir diagramas de entidad-relación. Ese modelo relacional queda fuera de este problema, y uno puede gestionar datos de manera ad hoc conforme los datos van llegando. Entonces, también empieza a haber una cuestión de que se extiende el concepto de filas de una base de datos para empezar a contemplar un montón de otros formatos, como puede ser almacenamientos por clave-valor, base de datos que almacenan grafos, es decir, tenemos relaciones en esas bases de datos, orientada a familias de columnas, vamos a ver ahí esa funcionalidad de columnas a partir de tener problemas donde las bases de datos son, o el almacenamiento tiene datos que son ralos, ralos, en el sentido que es una matriz dispersa, no tiene, tiene la mayoría de los valores de esa tabla de base de datos, van a estar vacíos y van a tener dispersos algunos valores. Bueno, eso computacionalmente suele ser un problema, esas representaciones, y tenemos que adaptar para comprimir todos esos datos en algún formato que sea escalable. Por otro lado, almacenamientos de documentos también. Entonces no es solamente, es mucho más que solo filas, sino que tenemos un abanico muy grande de soluciones y de distintos formatos. Estamos libres de join, sí, probablemente al haber una organización que no contempla un esquema, hay poca relación entre el almacenamiento, puede existir relaciones y probablemente en muchos de los problemas siempre vamos a querer ir a buscar, unir colecciones de datos, pero en principio uno está desligado del concepto de uniones como las conoce en el modelo relacional, donde yo tengo tablas con claves foráneas, o con relaciones, muchos a muchos, y yo empiezo a conseguir integrar datos a partir de conocer esas relaciones y escribir consultas en SQL que me permitan traerme datos de varias tablas. Lo que dije recién es otra de las cuestiones que definen a NoSQL. No hay un lenguaje unificado de consultas en NoSQL. Cada motorcito en NoSQL tiene su propio álgebra, su propia lógica o su propia API para que uno pueda consultarla y agregar valores. Otra de las cuestiones importantes también es que soporta, como les mencionaba antes, escala linealmente. Es decir, yo conforme voy agregando capacidad de procesamiento, mis bases de datos siguen manteniendo esa performance y sobre todo que la escalabilidad que soportan es horizontal. Es decir, puedo ir agregando nodos a un clúster y la performance de esa base se iría manteniendo. Y por otro lado, algunas cosas que no son NoSQL no es solamente acerca del lenguaje, no es que estamos hablando de que la definición hace referencia al lenguaje particular. Como les mencionaba previamente, en NoSQL no tenemos un lenguaje de consulta unificado. No es solamente, no se trata solamente de soluciones que son de código abierto, son open source. No es solamente para problemas de big data, tampoco. Uno podría pensar en optimizar algunos procesos que son de escala chica o usarlo como, en algunos casos, por ejemplo, en etapas de preprocesamiento, uno podría pensar en usar una base de datos NoSQL como un data staging area, en un proceso de ETL, donde vivíamos guardando temporalmente, en alguna organización de base de datos, algunos pasos intermedios, o también podríamos pensar en organizar el traqueo de los procesos que vamos haciendo en una base de datos de este tipo, conforme vamos avanzando en una etapa de preprocesamiento. No son solamente soluciones de cloud, uno podría pensar en tener una, en un servidor corporativo, tener su propia solución de NoSQL. También no es necesario que esté súper optimizado para trabajar 100% en memoria, o que requiera un hardware SCD, sí o sí, digamos, funciona con cualquier hardware que tengamos. Después va a depender de la lógica de negocio, las prestaciones de, el requisito de performance que necesitemos para ver si metemos un super fierro a hostear esa aplicación, o ese servidor de base de datos de SQL, o lo hacemos con un servidor de menor porte. Cuando uno piensa en las presiones y en los proxys del negocio, es decir, cuáles son los drivers que moviliza la lógica de negocio de una organización, si uno lo piensa desde el punto de vista de un motor de base de datos que está en un servidor, uno piensa en los desafíos de una organización a partir de cómo puede darle valor a todo el conjunto de grandes cantidades de datos que van arribando a esa organización. Entonces, cada uno de esos desafíos que tiene esa base de datos, que son todos componentes que movilizan el negocio que atiende esa base de datos, por un lado tenemos volumen y velocidad, variabilidad y agilidad, pero volumen y velocidad van a ser referencia principalmente a la cantidad de datos que voy a manejar y cuán rápido están llegando esos datos, y qué capacidad tengo de responder a la lógica de almacenamiento y a procesar y poder guardar todos esos datos que tengo, la variabilidad va a tener que ver con cuán diversos son los datos que llegan a mis tablas que son estructuras rígidas, en principio. Y después la agilidad va a ser la capacidad que vamos a tener de responder a cambios que surjan del negocio, a la flexibilidad que voy a tener para atender nuevos desafíos. A medida que cada uno de estos controladores que yo tengo ejerce presión sobre ese nodo y conforme van van modificándose esas necesidades, porque, por ejemplo, si pienso de este modelito chiquito atacarlo con grandes conjuntos de datos, o a mi servidor centralizado, a pensarlo van a atacarlo con grandes cantidades de datos, obligarlo a que escale en lo posible que escale linealmente, que admita por ejemplo guardar información de redes, información de redes donde voy a tener nodos que identifican algún comportamiento y que identifican algún elemento y perdón, alguna entidad y conexiones que me van a establecer algunas relaciones con esos nodos. Después, que también sea de esquema, que tenga un esquema ágil para dar respuestas. que me permita almacenar también documentos que me sirva para armar aplicaciones de soporte de toma de decisiones con generación de reportes, que pueda manejar historiales, ¿sí? Entonces, ahí es donde esos esquemas quizás centralizados o de bases de datos que no están preparadas para tener la capacidad de respuesta con cierta agilidad y escalar o pensadas para usarse de manera distribuida empiezan a tener problemas. Ese es uno de los motores también que impulsa la aparición y la diseminación de un montón de modelos de base de datos que no SQL que permiten solucionar algunos de todos estos aspectos de una forma un poco más eficiente que si uno quisiera gestionarlo con una única base de datos relacional. Entonces, ahora, cuando empezamos a modificar ese paradigma de base de datos empezamos a encontrarnos con algunas cuestiones que el modelo relacional sí trabaja y que lo hace muy bien. Una de ellas es el control de transacciones. El control de transacciones va a ser súper importante y pone el énfasis en el rendimiento y en la consistencia de los datos. Quizás más en la consistencia en el rendimiento. Los modelos de control de transacciones conocidos son, por un lado, el modelo al que obedecen las bases de datos relacionales, que es ACID, y un modelo al que obedecen algunas de las bases no SQL, que tiene que ver con BASE. Las principales diferencias de estos dos estándares, de estos dos modelos de base de datos es, por un lado, el esfuerzo y desarrollo que implica cada uno de ellos y cómo varían los controles para las transacciones y en qué lugares uno debería ir poniendo los controles de transacciones. Por ejemplo, cuando uno, la definición propia de una transacción, si uno piensa en una operación bancaria, por ejemplo, comenzaría con un inicio de transacción donde yo voy a sacar plata de una cuenta origen, la voy a mandar a una cuenta destino y una vez que llegó a, desde el momento que apreté transferir hasta que ocurrieron todos los pasos que significan sacar la plata de un lugar, enviarla a otra cuenta, depositarla, que esté acreditada y terminar la transacción, todo ese conjunto de suboperaciones que van dentro de esa transacción es una sola transacción que vamos a considerar la que va a ser atómica, que no puede estar contemplada parcialmente en alguno de esos pasos y este inicio y fin determinará que si fue exitoso, es decir, si cumplió todos los pasos bien, si fue exitoso o no, y si fue exitoso se van a persistir esos datos. Para que esa transacción sea exitosa, todos los pasos intermedios se tienen que cumplir, y es decir, vamos a tener que pasar por el inicio y el final de esa transacción, y toda la responsabilidad de esta lógica va a estar delegada en el motor de base de datos. Ahora, yo les hablé que para los modelos, los sistemas de gestión de base de datos relacionales, el control de transacciones obedece una lógica que se llama ACID, que tiene que ver con la atomicidad, es decir, es todo o nada, la transacción se hace completa y no se puede dividir, es una operación atómica, digamos. Consistencia, la transacción va a llevar a la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente, si se produce, si hay alguna inconsistencia en el medio, tampoco se debería, es decir, garantiza que va a pasar de un estado consistente a otro esa transacción. aislamiento, cada una de las transacciones se va a ejecutar de una forma, de una manera independiente y una vez que se alcanza un estado consistente de esa transacción se persiste, es decir, durabilidad. Siempre se van a persistir estados consistentes. El foco de ACID, a lo que en donde se presta mayor atención es en la consistencia y en la integridad por sobre otros desafíos que vamos a ver ahora más adelante. Para lograr esta esto que serían las claves de ACID, que sería la consistencia y la integridad, el motor de base de datos va a tener que trabajar con bloqueos de recursos, es decir, va a ir habilitando y liberando la posibilidad de ejecutar cada una de las transacciones conforme esté atendiendo otra. Entonces, una situación a la que se puede enfrentar ACID es, por ejemplo, yo tengo, estoy realizando una transacción, me falla, espero un tiempo, termina por algún motivo esa transacción, si falla se corta. Ahora, los resultados que voy a poder consultar de ese motor de base de datos una vez que me libera, perdón, me expresé mal, disculpen, cuando inicio, si hay una transacción en el medio, cuando inicio hay un proceso bloqueante, ese bloqueo va a ser por unos segundos, se libera el bloqueo, la operación que necesito resolver, otra que depende de esa, se habilita y puedo seguir teniendo interacciones con esa base. Ahora, en este entorno, probablemente en una red local o en una red corporativa que sea local, no tenga demasiados desafíos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando estos procesos de bloqueo van a parar a, por ejemplo, un sitio web, un e-commerce, algún problema de ese tipo, donde no puede haber bloqueos, ¿sí? No, muchas veces es, siempre hay que dar una respuesta, porque probablemente haya alguna persona, no sé, comprando algo del otro lado, y si la empiezo a bloquear, el navegador empieza a tener esos pop-up de espera o de caducidad de sesiones, ¿sí? Hay una lógica en el flujo de navegación web que no digamos las latencias entre una petición y la respuesta que da un servidor no puede estar digamos sometida a una lógica de bloqueos. entonces cuando tenemos esos desafíos de carritos de compra, empezamos a pensar que un bloqueo es un cliente que se va perdiendo. entonces hay que la mayoría de los sitios que trabajan con este tipo de desafíos empiezan a necesitar incrementar la velocidad de sus aplicaciones y en parte tratar de manejar transacciones sin un control tan estricto hasta cierto punto. Esa capacidad de manejar transacciones o sin control o poder operar sin un control de transacciones estricto que sea bloqueante son las bases que obedecen a un tipo de base de datos que se denomina base donde garantiza una básica disponibilidad es decir va a permitir siempre que los sistemas sean temporalmente inconsistentes por unos segundos para que las transacciones sean manejables por ejemplo. Va a tener unos estados relajados es decir va a permitir también algunas inconsistencias temporales y los datos pueden cambiar mientras se usan para reducir la cantidad de recursos consumidos y van a manejar un concepto clave de estas de las bases de datos que obedecen a base que es la consistencia eventual que lo que significa puntualmente no es que siempre va a ser inconsistente sino que cuando toda la lógica de servicio de ese motor de base de datos sea ejecutada una vez que alcanza un estado estable bien agarra y se pone a trabajar en volver a un estado consistente pero mientras tanto puede llegar a responder a situaciones que no o responder consultas con no la mejor versión de los datos a diferencia de un sistema de gestión de base de datos relacional se va a enfocar esta este este tipo de bases de datos se va a enfocar principalmente en la disponibilidad ¿sí? hay una mano levantada ¿puede ser? sí ¿cómo estás? básicamente ¿qué es? o sea uno hace claramente sincrónico mientras que base parece ser asincrónico el tema es cómo resuelve contradicciones por ejemplo la típica de una cuenta hay dos expresiones lo que pasa lo que pasa que el uso que va a tener una base de datos que obedece a base en la diapos siguiente lo explico un poco tiene que ver con es decir no vamos a manejar una cuenta bancaria con una base de datos que obedece a base ¿sí? vamos a trabajar con cosas que eventualmente pueden ser que eventualmente pueden ser no consistente o sea que puedes hacer un rollback sin problemas sí es decir esta parte de consistencia eventual es la que va a garantizar que cuando tengamos un momento de relax de esa base el sistema pueda trabajar en normalizar o en consistir los datos el objetivo de estas bases como les decía recién se va a enfocar siempre en mantener disponible la base de datos en que el servicio esté disponible por encima de de estar consistente en todo momento una una especie de de competencia o un trade off que uno debe analizar a la hora de pensar en en un diseño de una de una aplicación donde tiene que incorporar una una solución de gestión de datos uno pensaría que que se puede de un lado tenemos ACID con una lógica de auditor contable por ejemplo donde siempre vamos a estar chequeando o necesitamos garantizar que los datos estén siempre consistentes que sean confiables y por el otro lado en el caso de Bayes trabaja con un estado relajado donde lo que busca enfocarse es en el throughput no en la consistencia así que uno pueda tener un flujo de datos bien fluido y sin bloqueos donde nunca se bloquearía una operación de escritura lo que pasa que acá uno debería analizar muy bien cuáles son los requisitos que pide nuestra solución o nuestro negocio para decidirse ir por un camino o por otro puede ser que hasta tengamos que usar los dos porque tengamos la mayoría de los casos vamos a necesitar usar las dos para dar respuesta a distintos problemas que tienen la gestión de datos ahora hay una los sistemas de base de datos no SQL yo les comentaba hace un rato que cuando comencé con la explicación que tienen una característica es que escalan horizontalmente una de las restricciones que hay de diseño y de las consideraciones que se deben tener tienen que ver con el teorema de CAP desarrollado por Brewer que es uno de los maestros de base de datos que lo que Brewer dice es que cualquier sistema de base de datos que funcione de manera distribuida va a poder dar respuesta a dos de las tres propiedades que son deseables en una base de datos pero que si estoy trabajando con una base de datos que está que está conformada por un clúster de nodos y una opera como maestro las otras como esclavo y quiero que esté siempre disponible que sea consistente y que maneje particiones todo junto no no funciona ahora ¿qué significa que tenga alta disponibilidad y una base de datos distribuida siempre va a permitir a los clientes actualizar los elementos sin demora cuando hablamos de alta disponibilidad ¿sí? Los problemas de comunicación que puedan existir entre los nodos que conforman el clúster de esa base de datos si alguno de esos nodos caen no debería ser un impedimento para que la base de datos siga estando disponible ¿sí? Otra otra de las de las propiedades que son deseables es la consistencia es decir tener una versión única actualizada elegible de los datos que estará disponible para todos los clientes ¿sí? La la consistencia acá en este caso se refiere a que múltiples clientes van a leer una de las versiones replicadas y van a obtener resultados consistentes para esa partición ¿sí? No es el mismo concepto de consistencia que maneja ACID donde la consistencia es literal y no hay posibilidad de matices hay todos los nodos de una base de datos que obedece ACID van a estar consistentes en todo momento ¿sí? Y por otro lado la tolerancia a particiones que va a ser la capacidad de seguir respondiendo a solicitudes de los clientes incluso si hay un nodo que falla digamos siempre voy a el motor va a seguir respondiendo aunque tenga un pedazo de base de datos solamente y el otro no sé la otra parte esté en otro nodo ¿sí? Entonces estas serían tres características que son deseables que un sistema de base de datos distribuido tenga la posibilidad de manejar ahora lo que dice el teorema que uno tiene que tener presente que uno tiene que tener presente que solamente va a tener que planificar o diseñar su solución pensando que cuando tengamos alguno de los problemas vamos a poder por ejemplo si yo quiero que sea tolerante a particiones cuando yo tenga un problema dentro de mis nodos solamente voy a poder ir o por acá o por acá ¿sí? No puedo tener los dos en simultáneo entonces si soy tolerante a particiones y esa es mi principal virtud y tengo algún error de red interno en mi cluster tengo que tener especificado en mi solución si voy a garantizar siempre la disponibilidad o si voy a ser siempre consistente ¿sí? entonces y una cosa que tienen que tener en cuenta de este de este teorema es que solo va a aplicar en los casos donde tenemos una arquitectura de cluster donde puede fallar alguna conexión de red ¿sí? Es decir si yo tengo una red super estable o es una es un cluster en una en una organización cerrada no tengo conexiones por redes WAN o por internet lo que sea y esa es en esos casos si yo tengo una red controlada no necesitaría pensar en el teorema de CAP para una para una solución ¿sí? de almacenamiento lo lo que es importante sí es que si pensamos en una solución distribuida tendríamos que hay como un hay como un supuesto de que CAP limita las opciones de diseño ¿sí? de soluciones porque me está de alguna manera me está privando de una pero bueno es parte del del teorema ¿alguna una guía visual de lo que sería una guía visual de lo que sería esta este teorema de CAP y cómo empiezan a cómo empezamos a ver nombres acá a partir de que uno comienza a favor a priorizar algunas características dentro de los modelos de datos yo cuando les hablaba de base de datos no SQL que eran más que filas más que registro de una base de datos les hablaba de algunas soluciones de clave de valor orientados a columnas orientados a documentos grafos etc esas soluciones cuando yo pienso en bueno si quiero que sea consistente y con disponibilidad dentro dentro de este abanico siempre que hablemos de consistencia probablemente entre en algunos casos de bases de datos relacionales algunas bases de datos no SQL también o orientadas a columnas cuando pienso en disponibilidad y tolerancia a particiones van a entrar solamente soluciones no SQL y cuando pienso en consistencia y tolerancia a particiones también van a entrar no SQL ahora un ejemplo que yo recién les mencionaba ahí que medio que se los spoileé con respecto a con respecto a un caso donde por ejemplo una situación de que mi sistema es tolerante a particiones por ejemplo entonces yo digo tengo una este sería el estado normal del sistema donde tengo un cliente escribiendo en un nodo master este nodo master replica con un esclavo mientras hay otros clientes que están leyendo de este nodo ahora tengo una situación donde tengo una falla en un enlace entre el master y el esclavo las posibles soluciones que hay acá si yo soy tolerante a particiones es o voy a estar siempre disponible es decir sigo permitiendo que se escriba en este nodo y el esclavo va a quedar desactualizado todas las consultas que lleguen al esclavo van a ser de una versión diferente del master entonces cuando o podría ir por la opción de consistencia y la opción de consistencia que me diría cierro la base de datos y me mantengo consistente hasta que pueda recuperar el enlace y mantener el master y el esclavo actualizados y ambos consistentes es decir si voy por un camino tengo que en mi solución tiene que estar contemplado cap que diga bueno si yo soy tolerante a particiones que vas a hacer si tenés una caída de un nodo adentro del clúster y bueno irás por un lado irás por el otro con respecto a la consulta del anterior si decime en este esquema el nodo master acepta lecturas también si ok gracias bien los tipos de almacenamiento no es SQL o la mayoría de las soluciones que hay son de tipo vamos a encontrar soluciones que tienen que ver con almacenamiento de clave valor donde va a ser la organización esta de almacenamiento va a utilizar una clave para mantener el orden y un valor donde va a meter algún contenido que pueden ser imágenes algún objeto que necesitamos callar acá el objetivo de este tipo de soluciones generalmente tiene que ver con mejorar la capacidad de respuesta de alguna aplicación entonces muchas veces tiene que ver con algunos cachés de memoria para acelerar sitios web van por ese lado y estas son algunas de las soluciones otro tipo de organización es la de familia de columnas que nos va a permitir manejar matrices ralas las utilizaciones generalmente tienen que ver con problemas de este tipo crableo de la web cuando necesitamos armar algunas matrices de términos documentos vamos a ver después también y estos son algunos ejemplos de implementaciones de familias de columnas almacenamiento de grafos es decir si necesitamos guardar una red social o alguna red que puede ser de algún tipo como una red de citación detección de fraude todo lo que requiera que tengo objetos o entidades representadas como un nodo y un enlace que representa la relación entre nodos lo puedo gestionar con bases de almacenamiento de grafos y por último almacenamiento de documentos este es uno de los casos también bastante populares permite organizar datos de manera jerárquica directamente en la base de datos como podría ser un esquema de este si quiero guardarme todos los tweets que voy bajando podría usar un esquema de documentos para almacenar cada uno de los tweets que descargo bien voy a avanzar un cachito así vemos los distintos tipos con ejemplo con en relación al almacenamiento por clave y valor las claves van a ser utilizadas para acceder a cada uno de los elementos que tengo en mi tabla o en mi organización de clave de valor y los valores van a poder ser cualquier cosa o cualquier tipo de dato que yo quiera guardar para esa clave lo que tiene este tipo de organización es que generalmente no hace búsquedas por los valores y muchas veces también es difícil porque por ejemplo estoy buscando buscar por imágenes o por videos suelen ser lo que almaceno generalmente suelen ser datos no estructurados o podría ser también una página callada completa o alguna salida de algún web services acá puedo tener objetos o podría tener algún formato multimedia guardado entonces generalmente las ventajas que tiene tiene que ver con la escalabilidad y la interfaz de consulta reducida que tiene en este tipo de base de datos que generalmente son operaciones de ingresar una nueva clave de valor recuperar una clave y borrar no tiene demasiado y el problema es que no puedo consultar por valores otro tipo de organización tiene que ver con familia de columnas cuando pensamos en familia de columnas las claves van a incluir filas y columnas y se pueden y dentro de esas de esas celdas vamos a poder guardar diferentes tipos de datos también podrían ser blogs versionados y las consultas van a poder ser realizadas sobre sobre las filas las familias de las columnas es decir esta organización es como si yo tendría una clave compuesta que va a tener información de las columnas de las filas y algún otro agrupamiento lo que tiene que al igual que el modelo de organización anterior es que tampoco permite hacer búsqueda por los valores que uno guarda si acelera el acceso a esos valores a partir de generar un índice que a ver si estuve probando algo a ver si puedo reproducir eso pueden ver este este lienzo que tengo acá si ah buenísimo nosotros podemos una organización de filas y columnas sería una cosa así imagínense que tenemos una especie de Excel y que en esa en esa en esa organización de filas y columnas yo tengo un un valor acá tengo un valor acá tengo un valor acá y tengo un valor acá entonces esto va a ser que si yo tengo imagínense que donde están las letras tengo un cien combinaciones de letras y en los números tengo millones entonces la mayoría de las celdas de esta tabla van a estar vacías la organización de filas y columnas lo que hace me va a permitir reescribir esa tabla de esta forma para a1 el valor es x para b2 tengo x para c3 tengo x para 4 sería como una matriz dispersa lo otro sí tal cual es una solución para matrices ralas donde no es una solución óptima guardar toda esta matriz con poquitos valores no es cierto entonces yo puedo generar una organización de familia de columnas donde después puedo ir buscando por una por un orden esto me va a determinar esto acá me determinaría una especie de clave que a su vez puede tener alguna fecha algún agrupamiento y puedo hacer una especie de corte de control una cosa así por esas claves entonces esto me va a comprimir los datos y me va a permitir escalar al reducir significativamente la cantidad de espacios también que voy a tener que usar para almacenar esa matriz un poco la organización de esas claves tiene que ver con esto que viene acá es decir yo voy a tener una identificación de fila una familia de columnas y un nombre de columnas estas familias pueden ser algún tipo de agrupamiento adicional que yo quiera incorporar y a su vez también esta clave esta gran clave puede tener un dato timestamp para para organización temporal yo con con todo esto consigo armar un índice y con lo que lo que tiene que este índice tiene que ser lo suficientemente expresivo para describir de alguna manera estos valores porque por los valores no podría buscar otra herramienta de almacenamiento tiene que ver con lo con cómo puedo guardar relaciones en una base de datos y las bases de datos orientadas a almacenamiento de grafos también entran dentro de este grupo NoSQL y los datos acá van a ser de dos tipos voy a tener una organización donde guardo nodos los noditos de este de este grafo y las relaciones y las aristas que hay en ese grafo son las únicas cosas que voy a guardar después podría también pensar en guardar atributos de cada nodo atributos de las relaciones Las consultas siempre van a ser totalmente transversales a la red es decir yo voy a preguntar no sé qué distancia hay entre un nodo y otro cuáles entran dentro de tal radio lo que lo interesante acá es que uno tiene una representación o un mapa y una dimensión adicional de análisis a través de la red esto lo de las búsquedas rápidas va a depender está directamente relacionado a la complejidad que tenga la red lo que tiene este tipo de base de datos que le cuesta mucho escalar suelen ser bastante pesados los grafos grandes y el almacenamiento de un grafo siempre es un desafío computacional y el procesamiento también pero bueno si uno tiene redes que las podemos ir simplificando o tenemos poder de cómputo una de dos no no hay muchas opciones la principal limitante de este tipo de soluciones tienen que ver con la capacidad de cómputo muchas veces bien otra otro de los de las organizaciones de de base de datos no SQL tiene que ver con el almacenamiento de documentos es decir bases de datos orientadas a documentos donde los datos pueden seguir una una jerarquía anidada como es este caso tengo un objeto que es gente que adentro tiene personas cada persona tiene un identificador tiene un nombre tiene una dirección que está compuesta por así va anidando toda la jerarquía del documento estos casos los vamos a ver cuando veamos algunos datos de twitter la organización interna como uno se puede bajar los datos de twitter y de las interfaces de programación de twitter de la api de twitter consigue un documento que tiene una organización jerárquica la lógica de esos datos va a quedar almacenada como una unidad porque uno sigue esto sigue esta especie de jerarquía y llega al dato puntual y cualquiera de esos ítems pueden ser recuperados a partir de esa organización como unidad una este es un modelo de organización de documentos después tenemos otros modelos no digamos también orientado a almacenar documentos que tienen que ver con lo que sería una bolsa de palabras un bag of word donde todas las palabras van a parar a una bolsa de palabras todas tienen la misma probabilidad de ser elegida en principio y la organización es yo tengo un ID de documentos y esa ID de documentos está descripto por un conjunto de palabras entonces la organización de documentos vamos a tener o por jerarquías o por bolsa de palabras un ejemplo de documentos por ejemplo basado en jerarquía podría ser un archivo json donde tengo las claves en este caso no hay una raíz son todos del mismo nivel que la clave un atributo referencia otro link otro caption eso podría ser un documento y acá no sigo más porque eso después son ejemplos que vamos a ver en la práctica algunos casos de estudio relacionados con bases de datos no sql por ejemplo el live journal memcaché es una base de datos no sql que fue desarrollada por un grupo de fue creada por un grupo de desarrolladores del live journal para mejorar la performance del sitio web del diario tenía un problema que el sitio web crasheaba muy seguido por la demanda que tenían la lectura de noticias en el portal web entonces para incrementar la performance y los tiempos de respuesta de ese sitio hicieron una especie de caché basado en clave valores que lo que tiene ese caché recibe en memoria ram siempre que escuchen hablar de optimizaciones a través de caché el almacenamiento va a ser en memoria ram que es para rápido acceso entonces este este tipo de base de datos de clave valor surge en respuesta a un problema puntual que tenía el live journal después otra otro caso de muy conocido seguro por todos ustedes es el de map reduce google necesitaba por ejemplo almacenar millones de páginas web para poder calcular no sé si conocen el concepto de page rank pero el ordenamiento cada vez que uno hace envía un query a google hay una hay un proceso de recuperación y luego un ranqueo de los resultados para ver cuáles son las cosas que más nos van a interesar en función de todo lo que se recuperó ese ranqueo se realiza con un algoritmo que analiza todos los links que hay entre las páginas entonces hay una gran matriz enorme que tiene una organización de filas y columnas en ese caso para poder decir esta página está linkeada con esta otra esta página está linkeada con esta otra imagínense cuán rala puede ser una matriz que tiene quien tiene linkeado a quien la mayoría gran parte de esa matriz va a estar vacía porque son muy pocos los que siguen los links que están a otras páginas entonces la mayoría están vacíos entonces el almacenamiento de esa gran matriz de linkeo requiere una solución que sea apta para matrices rala como puede ser una organización de filas y columnas lo mismo con BigTable BigTable también labura o trabaja de esa manera digamos son ejemplos paradigmáticos de matrices dispersas bien estos tres ejemplos después si los quieren desarrollar un poco más están en el libro en el libro este de Make Sense o no se cuel ¿sí? hoy entonces hasta acá sería la la teoría de base de datos no SQL les dejé el libro este es muy largo por ahí si quieren ver algunos casos puntuales de las cosas que están en las diapos vénganle una mirada están en el en el drive y este paper está bueno porque hace un resumen bastante rápido de muchos conceptos por ahí pueden leer primero este trabajo y después van y profundizan un poquito más en algunas cuestiones por ahí puede estar bueno que sí que miren los los casos de uso que hay son de 2013 pero están buenos todavía muchos eso eso es bueno dije